Hola amigos de Sin Motero, bueno hoy hemos probado la Suzuki GSX-S1000, es la segunda generación de la Maxi Naked Deportiva, de la firma japonesa, se han robado para este año junto a también, bueno, una de las principales novedades es la 9.5, es una moto que deriva de esta, todavía no la hemos probado pero seguro que dentro de poco, en los próximos meses, bueno pues ya podremos subirnos a ella, es como sustitución de la GSX-S7.5 que tenían hasta ahora, ideal para usuarios con carneta 2, en este caso hoy nos hemos centrado en el buque insignia de la Gama Naked, una moto con corazón GSX-R, un marcado carácter deportivo y bueno pues la verdad es que cuenta con una competencia fuerte, entre las que encontramos por ejemplo AC B1000R, Yamaha GMT-MT10 y también BMW S1000R, por lo menos en lo que a potencia se refiere, puesto que bueno, estamos hablando de una moto que todavía no tiene IMU, pero la verdad es que han conseguido un equilibrio muy bueno y es una moto que la verdad es que se comporta muy bien, antes de seguir con las principales novedades y lo que aporta respecto a la generación anterior y bueno pues esta primera toma de contacto, contaros un poquito como ha ido, si quería recordaros que si os gusta el vídeo suscribiros a nuestro canal y darle a la campanita, también participa de nuestras redes sociales y bueno si queréis saber más consultad lógicamente pues soymotero.net. La GSX-S1000R 2021 se ha renovado mucho, lo más importante, lo principal a ojos vista, pues es el rediseño completo, es una moto mucho más afilada, más agresiva, quizá más futurista, nada que ver con la anterior, a mí me gusta, la verdad es que me gusta mucho más, más acorde a los tiempos que corren, sobre todo porque bueno todas están tirando a la parte más agresiva, más deportiva, del segmento Naked, le llama la atención, por ejemplo, además del frontal, el triple frontal con luces LED, el depósito como escalonado, la verdad es que disimula mucho también la capacidad, puesto que es de las motos que más litros tienen, son casi 19, casi 20 litros y bueno pues esto te otorga lógicamente una autonomía que la verdad es que la que no estamos acostumbrados en motos de este tipo, con un trate tan deportivo, pero al margen de esto, el motor lógicamente se adapta al Euro 5, aprovecha para pasar a la nueva normativa y bueno, gana algo de potencia, son 152 caballos, también es un motor más suave, pero es muy contundente, la verdad es que ya la generación anterior iba francamente bien y la de ahora va pues un poquito mejor, es una moto que bueno pues se han retocado, pues el tema de escape y embrague, también distribución y árbol de levas, motor GSX-R 2005, estamos hablando todavía de una generación, es un motor super fiable, un motor que tiene, pues tiene potencia, pero también tiene prestaciones, no es exigente y permite una utilización pues muy amplia, un rango de uso impresionante, es una moto que acelera y corre todo lo que quieras, pero no te exige estar todo el día en la zona alta del cuentavueltas y la verdad es que bueno, pues en ese sentido para mí es una delicia. Al margen de esto, la electrónica, pues bueno, sigue confiando, tiene su acelerador electrónico, el control de tracción, ABS, las tecnologías específicas de Suzuki, como por ejemplo para facilitar el arranque en marcha, mantener la moto a bajas vueltas, pero si es cierto que el control de tracción antes, antiguamente tenía tres niveles de intervención y ahora tiene cinco, el uno siempre es el mínimo, el de la mínima intervención, pero ahora permite jugar un poquito más, sobre todo por ejemplo como hoy que hemos amanecido en condiciones difíciles, pues puedes regularlo más intrusivo para, bueno, pues guardarte un poquito, guardarte en esa luz y guardarte las espaldas, ¿no? Sigue teniendo los tres modos de conducción, uno más directo, otro intermedio más equilibrado y luego otro, pues bueno, que se nota lógicamente pues más capado, ¿no? Aunque siempre la potencia es la misma, pero la entrega es diferente puesto que tarda o es más o menos directa, ¿no? A nivel ciclo quizá es lo que menos cambia, porque sigo confiando en el chasis doble viga de aluminio y las suspensiones que ya eran muy buenas, ¿no? Callaba, invertida, y mano martiguador trasero, bien, también el subchasis quizá lo han estrechado, es diferente, pero sobre todo esto incide en ya otro de los puntos que ha cambiado, que es el tema de la ergonomía, ¿no? Y ahora os vamos a comentar. Respecto a la ergonomía, la accesibilidad ahora sobre la Suzuki XS1000 es mejor que antes, porque, bueno, es simplemente para subirte, es una moto que tiene una distancia, siento suelo muy contenida, yo por ejemplo, mido un 80 y me sobra pierna, y además, a los mandos, sé que está en un maniar ancho, pero ahora es un poquito, es un poquito más ancho y más cerca del conductor. Entonces, por un lado, estás ganando confianza y por otro, más apoyo, puedes hacer más palanca en las puntas a la hora de entrar en el viraje. Entonces, pues ganas confianza, ganas estabilidad y también facilidad de uso, ¿no? Además, estás muy integrado en la moto, quizá también un poco provocado por la altura del depósito, pero es una sensación que a mí me gusta mucho, más que estar en otras motos que son más horizontales y estás muy expuesto, ¿no? Estás más encima, es más tipo supermotor, ¿no? Entonces, a mí la verdad es que me gusta mucho, voy muy cómodo, las estriberas están retrasadas, pero no demasiado para no flexionar las rodillas, por tanto, no es una postura que condicione, ¿no? El paso de los kilómetros y te encuentres incómodo con ella, ¿no? A nivel chasis, poco que objetar, puesto que es una moto con una parte ciclo muy buena, es muy neutra y la verdad es que en ningún momento te falta nada y, lógicamente, el motor, sí, destaca mucho ese par motor, mucho más par motor en la gama media del contra revoluciones. También, lógicamente, una estirada muy grande, pero que no necesitas. En un motor de litro, no es como unas 600, que sí deberías llevarla un poquito más arriba, ¿no? Para aprovechar la zona buena. Aquí no, aquí tienes potencia en todas las marchas y a cualquier régimen. Entonces, puedes jugar con la gama media sin problemas, monomarcha, incluso, tampoco es una moto que exija estar jugando con el cambio constantemente y, la verdad es que, bueno, es una moto prácticamente infinita. O sea, a mí me encanta el tacto que tiene y, bueno, pues la verdad es que han hecho un conjunto, pues, muy redondo, ¿no? Quizá, bueno, estamos acostumbrados en las motos de última generación a incorporar un módulo inicial IMU1 que también, pues, bueno, controla la moto en curva, pero realmente, por este precio, una moto que no llega, no supera la barrera de los 14.000 euros, pues, es que no se puede pedir más, ¿no? Es una moto que va perfecta, no hace nada mal y rinde, pues, al nivel de lo que puede demandar el usuario actual, ¿no? Quizá también, pues, bueno, el radio de giro, a mí se me antoja un poquito, un poquito escaso, ¿no? Sobre todo ahora de hacer maniobras, si, como es mi caso, por ejemplo, yo vivo en ciudad y siempre echo de menos, ¿no? El no tener que rectificar para hacer una maniobra, pero por lo demás, son detalles muy pequeños que, que, desde luego, nos aprecien un trabajo muy bueno, ¿no? Que ha hecho Suzuki con esta segunda generación. Nada, amigos, hasta aquí nuestra primera toma de contacto con la GSX-S1000, y ya sabéis, si queréis conocer algo más sobre este modelo o cualquier otro, ¿no?, del catálogo de Suzuki, y no dejéis de visitar suinmeteor.net, también, participad en nuestras redes sociales, y, si os gusta el vídeo, suscribíos a nuestro canal y dadle a la campanita. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias!